Hola mi linda gente, les dejo un pequeño video, espero que les guste. ¿Acaso te has olvidado de nuestro gran amor? Las abecillas retornan al acarbecer, al niño que han formado con inmenso amor. A ti paloma ingranda, que es lo que te pasó, que no vuelves a mi lado sabiendo de mi querer. Así pajarillo anuqueño, con esas melodías, para nuestro Perú profundo. Mañana cuando llegue tu nuevo amanecer, se acabarán mis penas, se acabará mi dolor. Cuando decidas volver, ya muy tarde será, tu lugar será ocupado por un nuevo amor. No te quiero, te quiero, decías, te amo, te amo, decías, palabras solo, palabras, tan solo fueron palabras. No te quiero, te quiero, decías, te amo, te amo, decías, palabras solo, palabras, tan solo fueron palabras. Eso ¿Y cómo suenan esas lindas guitarras? Eduardo Bonifacio, el pajarillo anuqueño, vamos bachando, Willy Corco Mantilla, Andy Roslo, solamente los profetionales. Tu caminito, camino herradura, llévame a tierras lejanas, Quiero alejarme de estos lugares, tristes recuerdos llevo en mi mente. Ya son casi tres de la mañana, hora triste para despedirme, Ya no llores por mi mala suerte, ya no llores por mi mala suerte, ya no llores por mi mala suerte, ya no. Dejó como a Professora, eres mal abueño, Tampoco incito, eres mala suerte, ya no llores por mi mala suerte, ya no.